En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a la iniciativa del Papa Benedicto, tenemos este Año de la Fe. Sabemos que se cumplen 20 años de la promulgación del Catecismo de la Iglesia, y se cumplen 50 años de la inauguración del Concilio Vaticano II. El Papa, en su homilía de inauguración del Año de la Fe, ha destacado un pensamiento que me ha despertado mucha reflexión. Y es que el Año de la Fe no es tanto una celebración, sino una exigencia. Es decir, tenemos agradecimiento por el don del concilio, pero tenemos sobre todo necesidad, necesidad de renovar, de profundizar, de tomar nuevo impulso, y como decís con tanta gracia, en España tenemos necesidad de aclararnos, necesidad de aclararnos, qué es lo que estamos viviendo, y qué es lo que nos falta vivir. Por eso, con motivo del Año de la Fe, he tenido ocasión de dirigir varias jornadas, seminarios, retiros, pequeños cursos. Ahora estamos iniciando también este, y con la bondad de Dios, he tratado de no limitarme a repetir unos mismos contenidos, sino más bien ofrecer distintas cosas, ya que si todo va a quedar publicado, pues a través de Internet, entonces puedan beneficiarse todos de un material más completo y más fresco. Con esto quiero decir que, aunque hay tanto para comentar del Año de la Fe, no se piense que estas charlas de estos tres días que vamos a tener, ni es todo, ni probablemente es lo principal, sino que más bien hay que mirarlo como parte de un conjunto más amplio que este servidor y, por supuesto, muchas otras personas estamos ofreciendo para vivir este tiempo de gracia, porque es un tiempo de gracia lo que nos da el Papa con este Año de la Fe. En concreto, estoy muy contento con lo que podemos desarrollar en esta oportunidad. Vamos a hablar de los maestros de la fe. Hay muchos otros enfoques posibles, repito. Vengo del retiro que he dado en Caleruega, que lo llamé La Verdad y el Amor, y es sobre la verdad de la fe, finalmente. Con un grupo de sacerdotes en Colombia tuvimos un encuentro que se llamó Hombres de Fe, con las monjas dominicas del Monasterio de Lerma tuvimos el breve curso sobre la fe, y así sucesivamente. Este momento, este encuentro, tiene por título Los Maestros de la Fe, y pues visto en conjunto, junto con esos otros elementos, seguramente nos ayuda a apreciar y a vivir desde nuestra propia vocación la oportunidad que nos da el Papa. Cuando hablamos de Maestros de la Fe, pues vamos a referirnos a personas concretas, autores. En concreto, esos autores son San Anselmo, San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino, Pablo VI y Juan Pablo II. Vamos a tomar cinco autores. Repito la lista para hacernos una idea. Tres, muy de la época fundacional de nuestra orden, típicamente escolásticos medievales son San Anselmo, San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino, y dos recientes y muy conectados con el Concilio Vaticano II, pero al mismo tiempo dos grandes apreciadores de los tesoros de la escolástica y en particular de Santo Tomás. Tomás, el Papa Juan Pablo II, en su magisterio, y por supuesto, también el Papa Pablo VI, que tuvo esa carta encíclica Lumen Ecclesiae, cuando se cumplían los 700 años de la muerte de Santo Tomás. Tomás murió en 1274, entonces, para 1974, Pablo VI sacó un documento específico sobre Santo Tomás. Con esto estoy diciendo que, aunque tres autores pertenecen a la Edad Media y dos, los otros dos que vamos a ver, pertenecen a tiempos más recientes, pues es, por supuesto, una misma fe, una misma Iglesia, la que nos enseña, la que nos instruye. Entonces, esos son maestros de fe, maestros de fe a los que nos vamos a acercar para ver qué pueden ofrecernos, que sin duda es mucho, y también para descubrir que, aunque el acto de la fe en sí mismo es simple, nos lo dice Santo Tomás, también es articulado, por eso se habla de los artículos, los artículos, por ejemplo, del credo. Es simple, pero es articulado. Es simple la fe, pero no es trivial. Es simple, pero no es superficial, sino muy profunda. Y esto se descubre especialmente cuando uno se acerca a estos gigantes del pensamiento y sobre todo gigantes en su experiencia de Dios. Esos serán entonces nuestros compañeros dentro de este recorrido y la pregunta que se hace es, bueno, ¿por qué necesitamos maestros? ¿Por qué la fe tenemos que recibirla? Recibirla de otros. No se supone que la fe viene de Dios. Si la fe es de Dios, entonces, ¿en qué sentido estas mediaciones humanas o estas mediaciones eclesiales son necesarias o incluso indispensables? Para responder a esa pregunta y para hacer como una especie de introducción a todo el tema, vamos a tener esta primera sesión. O sea, que esto primero es una introducción y luego nuestras siguientes cinco sesiones son cada una para un autor. Así que con la bondad de Dios empezaremos en la siguiente conferencia sobre San Anselmo, luego San Buenaventura, luego Santo Tomás y luego Pablo VI y Juan Pablo II. Bueno, ¿por qué necesitamos maestros? ¿Por qué necesitamos ser enseñados en la fe? La razón principal es que la fe nace de la predicación, lo dice la Carta a los Romanos en el capítulo décimo. Y si se necesita un predicador es fundamentalmente porque se necesita un testigo. Recordemos en el capítulo segundo de los Hechos de los Apóstoles como cuando Pedro está dirigiendo ese discurso de Pentecostés dice el hecho fundamental, el contenido fundamental de la fe que Cristo murió y que Cristo resucitó. La muerte redentora de Cristo, la resurrección gloriosa de Cristo. Pero añade esto, de esto somos testigos. entonces la razón fundamental por la que necesitamos maestros es porque necesitamos testigos y una fe si no hay testigos es simplemente una fábula. La diferencia entre lo maravilloso de la fe y lo maravilloso de la fábula es que cuando hablamos de fe hablamos de algo que no solo es bello o bueno o sugerente o inspirador sino hablamos ante todo de algo que es real, algo acontecido, algo existente. Es decir, cuando hablamos de testimonio hablamos exactamente de la coyuntura que une la fe con la verdad y si no hay testimonio si no hay testigo pues la fe se convierte sencillamente en un pensamiento quizás agradable para nuestra mente en un pensamiento que puede darse en muchas culturas. Esto resulta muy importante desde el punto de vista de la experiencia del creyente desde el punto de vista de una actividad de la iglesia que se llama hacer teología y desde el punto de vista de la dimensión misionera. En nuestra experiencia como creyentes en el quehacer del teólogo y en el impulso misionero en esos tres momentos de la comunidad eclesial es absolutamente indispensable la relación entre la fe y la verdad y esa relación proviene de que hay alguien que puede decir como dijo Pedro es que murió murió de verdad murió luego se apoyarán San Ignacio de Antioquía comienzos del siglo segundo San Ireneo de León finales del siglo segundo sobre todo señalo esos dos se apoyarán en ese tipo de testimonio para decir verdaderamente padeció verdaderamente murió ese verdaderamente en latín se dice vere es el adverbio vere y ese verdaderamente pues en griego es el alecinós es que es en verdad aleceia es verdad alecinós es que es verdadero no es simplemente hermoso deseable inspirador bonito no es verdad para que se pueda asegurar algo tan portentoso como que este murió y para que se pueda asegurar que resucitó se necesita que haya testigo y ese testigo es por ejemplo en Pentecostés Pedro que dice nosotros somos testigos hay que notar como impacta ese hecho en las en los tres puntos que mencioné la experiencia del creyente el que hacer de la teología y el impulso misionero la dimensión misionera entonces miremos por qué el hecho de que haya testigos el hecho de que haya maestros y por consiguiente el hecho de que la fe verdaderamente se articule con la verdad cambia completamente lo que se diga en estos tres campos hay personas o mejor digo hay pueblos culturas donde se han dicho cosas extraordinarias incluso bellísimas cosas muy hermosas profundas inspiradoras sobre la divinidad yo creo que de lo que yo pueda conocer el pueblo más fecundo más prolijo en historias de tipo religioso es la India esas historias de Vishnu y de Siva y de Krishna o Krishna son muy hermosas muy muy bellas y en algunos elementos se da como una coincidencia o cercanía por ejemplo entre Krishna y Cristo lo que se dice de Krishna como el es el que camina entre los hombres y el mismo es la verdad se da un parecido no es lo mismo pero se da un parecido entre el caminar el peregrinar de Krishna y el hecho de que Cristo es el Dios hecho hombre pero resulta que cuando se habla de Cristo no es solamente que es una historia bonita sino que hay alguien que dice es que yo lo he tratado yo he caminado con él si yo reviso la literatura hindú yo no encuentro a nadie que diga si yo me acuerdo me acuerdo cuando comí con Krishna no son historias que se hunden en la noche de los tiempos son historias que se pierden en la bruma de deseos y poesías pero no hay nadie que diga que eso ha sucedido entonces si yo soy un creyente en Krishna lo que se dice de Krishna me puede parecer como una comparación algo frente a lo cual yo puedo decir que bonito sería que bonito que la verdad se vuelva tan cercana que bonito que la verdad estuviera pero todo tiene que quedar en un perpetuo condicional y ese perpetuo condicional deja al creyente prisionero de su deseo deja al creyente prisionero de su propia imaginación de modo que por muy inspirador que me parezca lo que oigo de Krishna o lo que oigo en otro tipo de historias indígenas por ejemplo yo sigo dentro de mi sigo prisionero de mi porque lo que estoy diciendo es solamente lo que yo desearía que sucediera lo que a mi me parece hermoso pero sigo prisionero de mi y esta es la diferencia principal entre el paganismo y el cristianismo resulta que en el paganismo por bellas que sean las cosas que se cuenten pues están únicamente dentro de una esfera que la puedes imaginar tan grande como quieras pero es la esfera de tus deseos y entonces uno ve que en eso no se diferencia la mitología hindú de la mitología por ejemplo griega que son los dioses griegos son extrapolaciones prolongaciones agrandamientos de experiencias humanas por ejemplo todos esos pueblos tuvieron la experiencia de ser guerreros y conocieron el miedo la lucha la necesidad de una estrategia todo lo que se necesita en la batalla entonces pues si yo soy un guerrero me puedo poner a soñar como sería el guerrero perfecto el soldado perfecto como sería un guerrero que fuera completamente valiente completamente ágil astuto que fuera un héroe que pudiera siempre vencer todo eso está muy interesante pero es solamente mi imaginación me parece que sería maravilloso eso hasta ahí soy prisionero de mi imaginación y así sucede con los demás dioses a ver como sería una mujer que fuera absolutamente hermosa que fuera infinitamente deseable que no tuviera ningún defecto pero ninguno y a eso se le llama afrodita como sería la perfecta sabiduría como sería una persona que fuera sabia entonces ahí aparecen figuras como Artemisa o como Diana entonces debe ser debe ser fascinante porque los griegos no solamente apreciaban la belleza física debe ser fascinante una mujer que sea de una conversación tan inteligente tan dulce tan suave entonces tomo características humanas tomo características de mi mundo tomo elementos de mi experiencia y los estiro los estiro los sacrando eso se llama extrapolar en ciencia los prolongo los estiro y digo ese guerrero perfecto ese artesano perfecto ese mensajero perfecto son cualidades que pertenecen a mi mundo cualidades que yo agiganto para decir eso es un Dios no es distinta la situación cuando nos vamos a otras latitudes si nos vamos a América por ejemplo y miramos entonces quien era Bochica en la mitología de los muiscas hay un personaje que se llama Bochica se supone que Bochica entre otras cosas enseñó a los indígenas a tejer el algodón Bochica es es como un papá es como un abuelo sabio hubo una inundación inmensa inmensa en la sabana de Bogotá así cuenta la historia el mito y entonces entiendo yo que fue Bochica no soy experto en mitología muisca con una especie de vara algo parecido a lo de Moisés rompió una parte de ese inmenso esa inmensa anegación o inundación y así se creó una cascada esa cascada existe todavía se le llama el salto de Tequendam eso es como una cascada así bueno imponente grande tal vez se le podría llamar una catarata y ese es el origen de esa catarata y este Bochica que hizo eso entonces obviamente quedaron todas esas tierras y ahí les enseñó a cultivar el maíz y ahí les enseñó a tejer el algodón y bueno todas esas cosas es una proyección de una figura es la figura de un buen maestro es la figura de un buen abuelo en muchas de nuestras familias o en nuestros pueblos tenemos el recuerdo de gente así varios de nosotros podemos recordar un tío un abuelo que sabía hacer muchas cosas y que en una tarde de domingo lo veo uno por ahí desocupado y dice ven ven que te voy a enseñar alguna cosa voy a estar por ahí perdiendo el tiempo el abuelo bueno el abuelo maestro entonces yo tomo eso lo elevo a la máxima potencia y digo o chica o tomo al guerrero lo elevo a la máxima potencia y lo llamo y lo llamo Marte o tomo la belleza femenina la elevo a la máxima potencia y digo Venus o Afrodita pero esa fe no me saca de mí esa fe es solamente el alcance de mi deseo de mi carencia de mi fantasía de esa fe si se puede decir lo que dijo este filósofo tan crítico del cristianismo Luis o sea Ludwig Feuerbach que se escribe feuer feuerbach y se pronuncia Feuerbach Ludwig Feuerbach decía no es que Dios haya creado al hombre es que el hombre creó a Dios tiene toda la razón señor Feuerbach pero tiene la razón si hablamos de pochica si hablamos de Venus si hablamos de Hermes o si hablamos de Krishna para todos esos casos tiene usted la razón entonces fíjate la importancia de los testigos mi experiencia creyente mi experiencia creyente no es únicamente el producto de un relato que me parece interesante o que me parece sugerente me parece inspirador date cuenta que hay varios personajes famosos por su incredulidad o famosos en su propio en su propio orden de realizaciones de éxitos de obras a los que les han preguntado sobre Cristo Jesucristo pues y dan esta respuesta con distintas variaciones la respuesta es me parece un gran personaje me parece un gran líder me parece un gran pensador entonces Hugo Chávez considera que Jesucristo es interesantísimo es un líder Fidel Castro una vez habló a favor de Jesucristo y así distintos ateos Gandhi también tiene unas cosas bonitas sobre Cristo pero fíjate es en el orden de la inspiración como que dice alguien que es tan valiente y alguien que es tan poeta y alguien que es tan coherente y alguien que se preocupa por los últimos y los segregados y los marginados siempre siempre nos inspira a todos pero la pregunta es si solamente eso es Cristo si eso solamente es Jesucristo ellos llegan estos personajes llegan hasta ahí pero llegar a decir murió por mis pecados resucitó para que yo tenga vida en su nombre eso eso no es posible desde la pura imaginación porque yo me puedo imaginar al hombre más sabio a la mujer más voluptuosa al guerrero más arrojado al artista más perfecto y ese pensamiento me parece hermoso pero ese pensamiento no me da vida a mí porque yo le doy vida a él soy yo quien mantiene vivo ese pensamiento entonces muriéndose los de Zeus pues se murió Zeus y muriéndose los de Juno se acabó Juno como en Europa hay de todo entonces hay algunos daneses que quieren recuperar el culto a Thor que a veces se escribe con TH Thor entonces vamos a reunirnos y vamos a invocar a Thor uno siente que eso no alcanza a tener mucha seriedad resumen en la experiencia personal en la experiencia del creyente si no hay testigo lo único que queda es mi fantasía hasta donde de y a los hindúes si que les da se dice que tienen más de cien mil divinidades yo mencioné aquí Siva o Shiva Vishnu Krishna pero ese es el principio de ahí en adelante impulsate y embálate porque eso va para largo son por lo menos cien mil entonces mi imaginación puede ir muy lejos muy muy lejos los indígenas en Guatemala tienen una cantidad de deidades también entre otras cosas porque para ellos toda montaña desde cierto tamaño en adelante tiene un dios adentro entonces claro entre tanta montaña como puede haber en América hay bastantes dioses pero ahí estoy dentro de mí de mi imaginación son dioses a los que yo sostengo a veces literalmente como pasó a los aztecas la serpiente emplumada se alimentaba de sangre humana que además tenía que ser sangre de jóvenes hombres o mujeres había que entregarle a la serpiente emplumada corazones palpitantes entonces los sacrificios eran un poco complicados porque lo que se trataba era de sujetar a la persona abrirle la caja toráxica estando viva arrancarle el corazón cortárselo rápidamente y alimentar a la serpiente emplumada los dioses falsos se alimentan de nosotros el dios verdadero nos alimenta los dioses falsos yo los sostengo vivos el dios verdadero me sostiene vivo a mí y la diferencia es que los dioses falsos son prolongaciones de deseos nostalgias carencias imaginación el dios verdadero tiene alguien alguien y ese alguien es finalmente la iglesia y ese alguien son los maestros y los testigos entonces mi experiencia creyente realmente ahora entiendo mejor cumple lo que dice Efesios capítulo 2 estáis cimentados sobre los apóstoles sobre los profetas literalmente porque si no hay esos testigos y si no hay esa cadena de testigos que llega hasta el siglo 21 y que llegará hasta que el señor regrese si no hay esa cadena entonces la fe es lo que dijo Feuerbach yo me la invento y si la fe es una invención mía soy yo quien mantiene vivo a dios no es dios el que me da la vida ese hecho de los testigos también tiene una gran importancia para la teología dijimos que son tres la experiencia creyente la teología y el que hacer misionero mira lo que pasa con la teología cuando hay testigos hay jerarquía uy esa palabra duele duele terriblemente algunos porque consideran que el mensaje fundamental de igualdad es el único que se debe oír en la iglesia pero resulta que donde hay testigos hay jerarquía una jerarquía que proviene de la palabra hechos 2.42 los creyentes eran nacidos a la enseñanza de los apóstoles cuando hay enseñanza hay un enseñante y hay un enseñado y el enseñado oye y el enseñante habla y si el enseñado va a hablar lo que va a hablar tiene que ser medido con lo que recibe con la enseñanza por supuesto esa asimetría entre enseñante y enseñado que es la asimetría que hay entre quien da el testimonio y quien lo recibe esa asimetría tiene una consecuencia y es que marca una relación de poder el poder se puede utilizar mal porque entonces si yo soy jerarca entonces yo puedo utilizar mi poder para exigir privilegios puedo utilizar mi poder para imponer mi opinión en todo puedo utilizar mi poder incluso para abusar de la gente el poder se puede usar mal pero eso no significa que el poder sea malo una de las cosas interesantes que enseña santo tomás de Aquino en las primeras cinco cuestiones de la prima secunde que es donde estudia el tema de la felicidad una cosa muy interesante que él pone es que aquello que sea la verdadera felicidad humana no puede ser medio sino que tiene que ser fin y entonces dice claro porque si yo utilizo un medio lo utilizo para un fin entonces la felicidad no puede ser medio porque si la felicidad fuera medio quiere decir que la buscaría para otra cosa más importante pues esa cosa más importante sería mi verdadera felicidad bueno en su análisis que no vamos a repetir aquí dice el poder por ejemplo no puede ser verdadera causa de felicidad porque el poder es medio el poder el poder es un medio para y el poder como es un medio pues se puede usar mal si estamos de acuerdo pero lo mismo sucede con el médico el médico tiene un poder tiene un poder sobre el cuerpo humano y su poder en un caso extremo lo usa para matar entonces hay una cantidad de médicos en Suiza fijaos que no queda muy lejos de aquí que utilizan su poder para suicidio asistido te veo una cara de tedio que no puedes con ella deja deja por una módica suma por un módico pago yo te arregulo ese problema utiliza su poder poder de conocimiento para eso el que hace abortos utiliza su poder para eso el político corrupto utiliza su poder para eso el profesor que enseña mentiras y sabe que las está enseñando y sabe que está deformando la historia por ejemplo utiliza su poder tiene un poder o sea que lo malo no es el poder lo malo es como se usa el poder aclarado ese tema entonces ahora miremos lo que sucede con esto de los testigos en lo que tiene que ver con la teología si la teología y lo comentaremos más cuando lleguemos especialmente a San Anselmo San Buenaventura y Santo Tomás si la teología es reflexión que parte de la fe si eso es lo esencial de la teología y si la fe brota del testimonio entonces la teología desde su nacimiento está normada y esto causa un fastidio causa una alergia una especie de salpullido insoportable a algunos que la teología nace normal entonces no cualquier cosa se puede decir porque me parezca razonable porque me parezca útil o porque me parezca aceptable y esas tres palabritas lo razonable lo útil y lo aceptable son tres palabritas que hacen caer a mucho teólogo por ejemplo por ejemplo es razonable un milagro hombre yo no he visto muchos milagros así que yo lo que veo es que si se compran 40 euros de pan hay 40 euros de pan no hay ni 80 ni 10 hay 40 yo no he visto que eso se multiplique no me parece razonable que se hable de multiplicación de panes luego no hubo multiplicación de panes que hubo pues no se la gente compartía no se cualquier cosa caminar sobre el agua es razonable caminar sobre el agua no es razonable toda el agua que yo he conocido es muy blandita no es razonable caminar sobre el agua conclusión eso fue un espejismo fue una historia fue un relato prestado de una tradición persa porque resulta que allá se cuenta que no se quiencito caminó sobre el agua entonces eso por algún camino llegó a los judíos y los judíos dijeron eso pero no puede suceder cuál es la razón de tu pelea con los milagros que no te parece razonable así de sencillo y como a ti no te parece razonable entonces es que no es que no puede haber sucedido a otro es que no le parece útil no parece que eso sea útil a otro es que no le parece que sea aceptable enseña el magisterio de la iglesia que no deben utilizarse anticonceptivos artificiales ¡ay! eso no lo va a aceptar nadie hombre ¡ay! ¡sálgase de esa nube no sea iluso! eso nadie lo va a aceptar hoy todos esos esos muchachos no lo que hay que hacer es darles preservativos de buena calidad o sea que no compren de los malos compren de los buenos entonces hay muchos sacerdotes que se convierten en papa existió en la venerable muy querida y noble España un antipapa de nombre Clemente allí en el palmar de Troya pero luego me he dado cuenta que no solo en España sino en muchos otros sitios hay una cantidad de papas y pontifican y pontifican pues dijo Pablo VI pero yo os digo pontifica tal saca su magisterio ¿por qué? porque no le parece que sea aceptable ¿no le parece? no, eso no lo va a recibir la gente y como estamos en una época de secularización de abandono de apostasía masiva mucha gente se va de la iglesia no podemos permitir que se vayan entonces ¿qué hay que hacer? pues hay que presentarles un modelo de la fe que lo puedan tragar a ver ¿qué hacemos? entonces el teólogo se vuelve cocinero con comida trasnochada ¿qué hago yo? eso lo ha vivido todo cocinero yo espero que no suceda mucho por aquí pero eso lo ha vivido todo cocinero bueno ¿y yo ahora qué hago con estas albóndigas? ¿qué hago yo con esto? ¿a qué he dado mucho de esto? ¿qué hago yo? hay una solución maquiavélica que son las famosas cremas en una crema todo puede suceder se le da a la gente la crema y nadie sabe que una parte de la crema tiene cuatro días otra tiene tres días otra tiene dos días y otras de esta mañana pero ahí en la crema va pasando y luego ve uno que la cocinera no se toma la crema eso es la parte más preocupante la cocinera no se toma la crema sino que nada más va mirando discretamente ya que hace se lo acaba ya que hace se lo acabó se lo acabó perfecto entonces hay gente que cree que con la fe hay que hacer lo mismo a ver cómo lo revolvemos a ver si echándole otro poco de limón quitándole un poco de esto agregándole más agua por aquí pimienta por allá hasta que al fin ya se lo tragaban ahí se está tomando como criterio máximo lo aceptable lo que el mundo acepte cuando no se sigue el criterio de los testigos que finalmente lo que conduce a hablar de una jerarquía cuando no se sigue ese criterio entonces el criterio es lo aceptable o lo útil o lo razonable con la gran ironía de que lo razonable va cambiando a medida que va evolucionando el mundo lo razonable va cambiando entonces ya ves que si uno toma en serio esto de los testigos uno se da cuenta que la teología es un servicio mucho más humilde no es que no haya que hacer teología hay que hacerla es una labor santa bella pero pero la teología no se guía por criterios ni de lo razonable ni de lo útil ni de lo aceptable que en cambio si pueden ser criterios para algunos escritores entonces una señora inglesa ella escribió un cuentico que se llamaba Harry Potter escribió su historia de Harry Potter oiga y se vendió muy bien y se acabó la primera edición y sacaron la segunda y se vendió parece que gusta segundo tomo de Harry Potter las ventas más arriba es una de las mujeres con más dinero y lo ha hecho pues de una manera lícita ni más faltaba pero así ella acertó en un tipo de interés en la gente y le ha dado más de lo mismo de modo que al fin sacó creo que son en total unos 5 o 6 tomos de Harry Potter y más las películas de Harry Potter más los derechos de no sé qué de Harry Potter más camisetas de Harry Potter tocas de Harry Potter entonces todo eso le ha producido mucho dinero a ella ¿por qué? porque ella se ha dado cuenta que es lo que le gusta a la gente la gente le gustan esas historias por cierto Harry Potter no es muy científico más bien el tema va por el lado de la magia y cosas de esas entonces pues parece que a medida que la religión retrocede el interés por la magia crece esta es una anotación aquí muy personal entonces ella se dio cuenta de eso y le da a la gente lo que la gente quiere pues hay teólogos que creen que eso es así hombre como la gente a ver la opinión pública radar radar opinión pública como la opinión pública parece que está a favor de lo homosexual hombre no vamos a salir a estas a estas alturas de la vida por favor no vamos a salir con que son relaciones pecaminosas no 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 toca poner las cosas en términos de como la caridad la amistad el bien la alegría la realización personal es decir como se bate para que al fin la gente diga este cristianismo este sí y estos teólogos como la cocinera del cuento están mirando a ver si la gente se termina o no se termina su pote de sopa se lo tomaron acabaron con la crema que les hice entonces más de lo mismo y tenemos así una cantidad de teólogos que ya tienen asegurada su audiencia así como la señora de Harry Potter ya tiene asegurada su audiencia ahora sacó una novela que ya no es para adolescentes Harry Potter se supone que es para adolescentes que no es para adolescentes sino sacó una novela que se supone que es para adultos yo estoy seguro que esta señora que es inteligentísima porque es un talento de mujer ella está mirando como están los temas las críticas quién quién no quién por dónde sigo está en su derecho eso es lo que tiene que hacer ella como escritora el tema está en si un teólogo puede funcionar así el tema está en si el teólogo tiene que estar a ver no parece que esto que saqué hombre como que no 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 creo que no a ver si le echándole un poquito más de ajo más pimienta algo aceite ahí ahí sí ahí sí pasó ahí sí se lo tragaron ah bueno listo y hay gente que cree que eso es ponerse al día que es una de las interpretaciones falsas del ayornamento palabra utilizada por el papa juan 23 para referirse a los medios oiga eso que es muy importante para que no nos confundamos más el ayornamento en juan 23 es ayornamento de los medios es decir supuesto sobre la base de un contenido de fe que no cambiamos esto lo dice benedicto maravillosamente y con menos énfasis y manoteo en su homilía del 11 de octubre de 2012 en la inauguración del año de la fe el depósito de la fe ya está ahora el tema es como nos actualizamos en los medios para dar esa fe pero resulta que siempre están no las interpretaciones otros creyeron que era el ayornamento de la fe o que era el ayornamento de la moral entonces antes no se permitía que los divorciados y vueltos a casar comulgaran pero ahora por favor ya estamos en el siglo XXI ahora si que comulguen ellos y el perro de la casa de una vez todo el mundo a comulgarse dijo porque si nosotros le llegamos a prohibir a alguien la comunión no te imaginas inmediatamente nos van a decir torquemada claro nos van a tratar de inquisidores nos van a tratar no 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 eso no puede decir cuando yo tomo en serio que la fe viene de maestro si viene de testigos entonces tomo en serio que yo no puedo decir lo que yo quiera no puedo entonces ¿qué es hacer teología? lo vamos a empezar a ver cuando nos acerquemos a la figura tan impresionante de San Anselmo de Canterbury tercero y último la misión ¿qué cambia cuando yo descubro que la fe es fruto del testimonio que cambia? nadie lo sintetizo mejor que el apóstol San Pablo cuando dijo yo transmití lo que yo recibí entonces eso yo me lo aprendí en griego luego se le pone música y entonces suena y ahí cuenta que Cristo murió que fue sepultado que resucitó entonces si yo soy misionero ¿qué es lo que me toca a mí como misionero? recibir íntegro el testimonio y ser íntegramente testigo yo tengo un deber de entregar a la gente una iglesia completa el quehacer misionero no es únicamente para los que van a Sri Lanka para los que van a Myanmar o para los que van a Cochabamba el quehacer misionero es quehacer de toda la iglesia ¿por qué? porque nuestra fe la de nosotros ¿de quién depende? pues de la generación anterior si mis papás profesores catequistas el cura párroco no hubieran estado en mi vida muy difícilmente yo hubiera sido cristiano yo me debo a ellos bueno hay otros que se deben a mí hay otros para entonces hay otros para los que yo tengo un deber entonces la iglesia entera es un proceso es un camino de recibir apropiarse vivir y transmitir el tesoro que ha llegado a mí yo lo comparto yo lo entrego a otros en su totalidad entonces por ejemplo en una vida religiosa yo tengo que entregar la vida religiosa con la misma o mayor riqueza que yo la recibí la gente que llegue tiene que encontrar una vida religiosa entera completa tienen ese derecho porque yo si lo tuve y ellos no tienen el derecho de encontrar una teología completa entera y ese es el dolor que algunos tienen con el concilio vaticano segundo que en realidad si no va a ser justo no es un dolor con el concilio es un dolor con ciertas exageraciones posconciliares que cometieron el error de no tomar en serio esto que estamos diciendo de los maestros y los testigos la teología que yo tengo que entregar es la teología completa yo les quiero decir a cuantos escuchen o vean este mensaje que tengo dolor en mi alma porque en ese sentido nosotros nosotros somos pecadores mira por ejemplo el caso mío que yo esto lo he contado en otras oportunidades como es eso que este servidor hizo sus años completos de teología y nosotros jamás tuvimos una clase sobre ángeles ni sobre demonios eso no está bien quizás no es el peor pecado del mundo después eso se puede reparar y de hecho por razones que no es del caso ahora detallar pues yo he tenido ocasión de estudiar sobre los santos ángeles sobre los demonios y fue ahí donde me di cuenta y porque a mí no me dieron ese pedazo es lo mismo que si uno entra al monasterio y no mira esa parte esa parte no es tuya este es tu monasterio pero esa parte no es tuya ¿por qué? si este es mi monasterio todo el monasterio es para mí este es mi monasterio esta es mi vida pues tenemos que entregar entero el misterio de la iglesia que cosa tan grande y tan dura si uno la piensa porque realmente tenemos mucha responsabilidad ahí creció toda una generación una o dos generaciones sin ningún aprecio por ejemplo hacia la lengua latina eso no es bueno yo no soy idólatra del latín me gusta lo he enseñado me parece que de vez en cuando conviene recordar que la iglesia no es únicamente pues aquí este pedacito ¿de acuerdo? pero es una pérdida es una pérdida gravísima como es una pérdida no tener uno ni repajole la idea no tener uno ni pequeñita idea de griego eso es una pérdida eso es grave eso no es bueno no es bueno que hay mucha gente que no conoce nada de gregoriano no es bueno que hay mucha gente que no conoce los tesoros de santidad que tenemos y no es bueno y esto me parece más grave que hay mucha gente que antes de oír lo positivo sobre un autor oye lo negativo ¿sabe lo que nos pasó? yo hablo de mi provincia que obviamente es la que conozco mejor y además por humildad y por conversión y porque yo tengo tarea que hacer en mi provincia ¿sabe lo que me pasó a mí? en mis años de formación nueve de cada diez profesores que nos hablaban de San Agustín era para referirse a los peligros de San Agustín yo terminé por pensar que no había nada más pernicioso que leer a San Agustín porque todos era que San Agustín es platónico que el platonismo es San Agustín que cuidado con San Agustín si no mira cualquier cosa y tú no sabes en qué momento se te aparece San Agustín entonces yo estaba oye que injusticia ¿qué me salvó de ese estado absurdo de cosas? me salvaron dos elementos primero la lectura semanal de la regla de San Agustín hombre yo pensé no puede ser tan monstruoso este señor si las leyes nuestras dicen que se lea la regla de San Agustín algo bueno tuvo que haber hecho ese hombre y lo segundo que me salvó es que con bastante frecuencia en el oficio de lectura hay textos de San Agustín y son hermosísimos entonces fíjate quienes me formaron a mí hicieron muchísimas cosas buenas pero yo tengo que señalar también cosas malas como esto de los santos ángeles y como lo que ahora digo de San Agustín en vez de darnos un texto bueno de San Agustín y decir aprécialo conócelo ten en cuenta que tiene algunas limitaciones como todo autor o es que los modernos no tienen nada malo pues todo autor tiene sus limitaciones pero en vez de presentarnos a la grandeza de Agustín y enseñarnos a amar todo lo bueno que ese hombre hizo es que por casi mil años la iglesia vivió casi de San Agustín es que es impresionante el impacto de Agustín en la iglesia es una cosa que uno tarda tiempo en dimensionar en vez de hacer eso lo primero que hacían era no cuidado con San Agustín había partes oscuras del convento donde yo decía en cualquier momento me sale San Agustín y no no se sabe que va a hacer de mi se aparece él con todo su platonismo ahí ser testigo es transmitir toda la bondad y toda la luz toda la verdad también de la iglesia ser testigo es encontrar mi lugar dentro de esa secuencia que no se rompe en el momento en el que tú le das un consejo de fe a una persona que se acerca ahí estás añadiendo a esa historia bendita esa historia maravillosa de recibir y dar recibir y dar recibir y dar por eso necesitamos maestros en la fe por eso necesitamos testigos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en la fe en la fe y el Espíritu ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén de los siglos de los siglos y el Espíritu